Penélope Cruz ha sorprendido a todos y cuando pensábamos que no la veríamos más en público hasta tener a su hijo, llega y nos muestra su embarazo en una campaña publicitaria, eso sí, de una forma muy discreta en la que apenas intuimos su barriguita. Que le apasiona la moda es algo que todos sabemos, por eso no nos extraña nada que la actriz haya aceptado ser imagen de la firma de moda sueca Lindex. Nada le ha importado estar embarazada para posar, eso sí, ha evitado todo tipo de posturas que pudiesen mostrar su embarazo. En otras ocasiones la hemos podido ver vistiendo ropa de mango o loeve, firmas españolas de las que ha sido imagen, pero esta vez la actriz se ha decantado por la moda internacional, en concreto la sueca. Y es que a estas alturas la fama de la protagonista de Arroma con Amor es a nivel mundial, por lo que no es de extrañar que las firmas internacionales la quieran como reclamo publicitario. La sesión fotográfica tuvo lugar cuando la actriz estaba embarazada de pocas semanas, ahora debe rondar los siete meses de embarazo, ya que así lo demuestran las imágenes en las que no se aprecia prácticamente su tripita. Las fotos muestran el día a día durante un fin de semana de la mujer de Javier Bardén, ya que lo que se pretende con esta colección es mostrar una línea diseñada para cada momento de la vida de una mujer.